Del 2 al 9 de diciembre, el Cuerpo de Bomberos de Pérez Celedón desarrollará su tradicional semana. Misa de Acción de Gracias, Proyección Comunal, Santo Rosario y la participación en el desfile Luces del Valle son parte de la agenda que suma una tradición de más de cuatro décadas de existencia. Si Dios quiere, ya es tradición del Cuerpo de Bomberos por muchos años, desde que yo ingresé a Bomberos es una tradición de la Semana del Bombero. Normalmente iniciamos con la misa, el sábado es con la misa y varias actividades que hay durante la semana, hay actividades internas y actividades en que podemos invitar a la comunidad. Una de las actividades que más disfruta la familia es la del 6 de diciembre. Que es una proyección a la comunidad y que se realiza en el Parque de San Isidro del General. El miércoles tenemos una proyección a la comunidad que se hace en el parque con todos los que quieran participar y ahí se les va a dar, mucha gente llega a preguntar cuál es la función de los bomberos, quieren conocer las unidades, quieren conocer los equipos, a veces ponemos ahí a los niños y a adultos también que se quieren poner el equipo de bomberos. Entonces es más que todo como un convivio con ellos. Todo el público de Canal 14, invitarlos a las actividades de la Semana del Bombero, especialmente la del miércoles, que es una proyección a la comunidad. Vamos a tener un mensaje de prevención en esta Navidad que ya la tenemos ahí a la vuelta de la esquina y queremos disfrutarla de la mejor manera, de una forma sana y segura en nuestras casas. El cuerpo de bomberos también realiza actividades a lo interno, como es el Santo Rosario. Tradición ya de muchísimos años, una actividad que realizamos un poco folclórica, llamémosla así, porque es una olla de carne en el completo sentido de la palabra que hacemos con todos los bomberos y las familias. Entonces, generalmente vamos a alguna finca, a algún centro de recreo y ahí compartimos exactamente una olla de carne. Esto es una actividad que ya lleva, no sé si 35, 40 años de que la realizamos. Tenemos tradicional Rosario a Santa Bárbara, que es nuestra patrona y pues es un momento ahí de recogimiento y agradecimiento a Santa Bárbara por la protección que nos ha dado durante todo el año. Ese día pues traemos un coro y viene, algunas veces nos han acompañado sacerdotes a rezar el Rosario y pues es una de las actividades, digamos que emblemáticas de la Semana del Bombero, es como icónica. Esta tradición sigue creciendo y se extendió a otras estaciones del país. Aquí que estaban Don Eloy y Don Rodolfo, que comenzaron estas tradiciones, podemos hablar que casi 40 años más, o por ahí anda el asunto, es una tradición que tenemos nosotros, muy propia de la estación de Pérez Celedón y que poco a poco más bien se han extendido a las estaciones de Costa Rica. También han visto el ejemplo o las actividades que realizamos nosotros y ellos también se han unido a celebrarlas porque es una semana para nosotros, para los bomberos. La Semana del Bombero 2023 cerrará con la participación en el desfile Luces del Valle el próximo 9 de diciembre desde las 5.30 de la tarde.